de hace varios años. La intención y el objetivo siempre será contribuir para que nuestra aportación como universidad beneficie tanto a ustedes como profesores, directores de área, etcétera, como a los alumnos de la UTAG de 50.000 miles. Entonces, siempre cuentan con nuestro apoyo, con nuestro respaldo, para que se pueda ver una mejora continua en los estudios de junio. Y bueno, pues para eso estamos aquí. Ojalá y ustedes puedan acercarse con todos para buscar otras fuentes que quieren de ayuda y de colaboración. Siempre vamos a estar en estos dos partidos. Les agradezco mucho de nuevo que estén por acá con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar con un tema que para mí es muy fascinante porque esto cambia casi casi de mes a mes, o de año a año, las tendencias en la educación virtual y cuál es la posición que tenga el internacional en el nivel civil respecto a esas tendencias. Entonces vamos a comentar. ¿Qué es lo que vemos como un temario para poder tocar estos puntos que tenemos el día de hoy? Pues son las tendencias, como lo mencionábamos. Vamos a ver también la situación de la universidad virtual, la transición de la universidad y qué son sus características estadísticas, para que ustedes se puedan mantener enterados de ello. La plataforma electrónica de ella, creo que se basa con usted, qué es lo que ofrece, qué es lo que aporta. También los cursos de línea disponibles de ella, creo que también Sonia lo ha mencionado y que están escuchando ustedes en todo momento. Y por último vamos a hablar de algunas conclusiones de esta saga que estamos teniendo ya. Bueno, pues vamos a empezar con las tendencias actuales del mundo sobre la educación virtual. Hoy en día tenemos que aceptar, y eso ya nadie lo para, que la tecnología va a determinar los aprendizajes en el futuro. Esto significa que mientras más estemos acordes con la tecnología del momento, vamos nosotros a poder tener mayor oportunidad, mayor oportunidad de capacitar a nuestros alumnos, de hacernos más confedores, de abrir esos campos de conocimiento, y eso es muy necesitable. Ya la educación no se va a centrar solamente en la aula, que siempre ha sido muy respetable, pero ahora se está ampliando mucho más en el uso de la tecnología, con un mundo mucho más globalizado. Además el potencial que tiene la tecnología va a permitir establecer el tipo de trabajo multidisciplinarios internacionales, que están interconectados en diferentes partes del mundo. Ya no hay restricciones, ya no hay límites, ya no hay fronteras. No puedo tomar conocimiento de personas, catedráticos, científicos, etcétera, que están a muchos kilómetros de distancia de donde yo me ubico, simplemente por el uso de la tecnología. Y eso hay que resaltar, porque esto nos va a beneficiar a todos. Sobre todo va a beneficiar a los países en diarias de desarrollo. Porque entonces no van a tener una visión limitada de lo que es un tema en particular, sino que se están abriendo a ver a nosotros mismos las otras experiencias, en aprender de ellas, en saber qué han hecho en otros países, sobre un tema en particular, que les ha dado éxito, y entonces sociarlos y aplicarlos a su realidad particular. Creo que eso es un punto muy, muy importante. Además, que existe, como ustedes saben, la tecnología móvil, la tecnología portable, son las que van a empujar a estas investigaciones y van a implementar mejoras en la calidad de vida de la sociedad. Hoy en día ya usamos el celular como algo, pues, totalmente indispensable, es algo que, pues, ya no podemos conseguir salir de la carta. Bueno, pues, esto mismo va a seguir jalando. ...para efectos de aprendizaje del alumno, del individuo, de la persona. Además, nuestro trato y el rol en el proceso va a cambiar. Ya no vamos a tener que trabajar solamente nosotros en un aula, porque si tu inscrito con 20, con 30 alumnos, cuando está hablando como alumno, si nos está abriendo y tengo que estar disponible, tengo que estar abierto al mundo también, porque es una, es una de dos días. O sea, yo voy a ir a tratar de conseguir los conocimientos que yo pueda en otras partes del mundo, en otras de los clubes, donde han tenido éxito, etcétera, pero también el todo está disponible. Esta tecnología actual y el futuro requieren personas abiertas, porque si no tenemos esa mentalidad abierta, flexible, disponible, etcétera, esto no sirve. Va a haber un paro en el proceso y entonces nadie, nadie te va a mover para que puedas mejorar desde el punto de vista de su capacitación. Tengo que ser flexible y tengo que tener disposición los 365 días del año. Hoy en día con el internet y con el uso de la tecnología móvil, portal, etcétera, pues si teníamos esa disposición, estamos disponibles 365 días del año. Antes era nada más la restricción del aula y la restricción de nuestra clase, etcétera, nuestro grupo de trabajo. Y eso lo tenemos que aceptar. También se ha visto que las tendencias de la educación hoy en día señalan que ya para un tema en particular no se va a fijar tanto un libro de texto para poder conocer sobre ese tema, sino que hoy en día por tanta fuente de información que uno puede tener y está disponible a la mano, etcétera, existen esas fuentes de información para poder ampliar los puntos de vista, las teorías, las apreciaciones de otras personas que también investigaron sobre ese tema y que nos van a aportar también ideas a nosotros. O sea, hoy en día ya no podemos decir a un alumno, bueno, pues vas a estudiar Marketing 1, ahí está el libro de John Smith, que hace 40 años está en este tema o ya tiene 40 mil ediciones de este libro y entonces con esto vas a pasar el curso. Como que tiene ya una visión muy opaca, como que será una visión muy limitada de lo que realmente puede aportar el mundo en general, el mundo globalizado a un tema en particular. Entonces ya los libros de texto van a caer en discurso. Vamos a tener que abrir nuestra mente, ser flexibles para poder abarcar otras fuentes de información, otras personas, otros científicos que nos puedan ayudar a entender mejor un término en particular y que los alumnos tengan acceso a eso, a ese tipo de recursos. Bueno, estas son, digo, he mencionado algunas de las tendencias de la educación virtual y cómo va a impactar nuestro proceso de aprendizaje en este tema. Pero quiero que me digan y me comenten si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran que les se enfríe, porque creo que es importante. Con mucho gusto, soy disponible. Y a ver, por eso no me he perdonado. ¿Qué tal, José Alberto? Gracias, doctor. Para nuestro contexto, la tecnología es muy simpática para poder aplicar esta nueva ley. Bueno, es una pregunta muy válida. Yo creo que la tecnología no es cara y no es inaccesible. Yo creo que hoy en día ya se tiene a la mano. Simplemente la computadora y el internet te van a ayudar muchísimo. La computadora y el internet te van a ayudar a conseguir bastantes de información. Otras lo van a ver con la biblioteca virtual. No sé si alguien haya accedido a nuestra biblioteca virtual. Nadie supo. Bueno, se van a dar cuenta que con un tema particular pueden conseguir decenas y miles de cuentas del mismo tema. O sea, ya no es algo que es caro, ya no es algo que es inaccesible. No sé si ustedes recordarán hace unos 10, 15 años hablar de una videoconferencia que significaba una antena paradójica. Y entonces hay una construcción que hacer. Y bueno, es un martillo. Te digo la verdad. Hoy en día no. Hoy en día las videoconferentes se accesan con un link y se acabó. Yo te doy un link y accede a la videoconferencia. Esas son cosas que han cambiado tanto que ustedes tienen que beneficiar. Y Atlantic International University les está dando la opción de tener esos accesos para que ustedes puedan beneficiar. ¿Algún otro comentario más de las tendencias para pasar a los videos? Ok. Bueno, vamos a hablar de la biblioteca virtual de Aya Yu. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ruth. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la biblioteca virtual? ¿Qué es lo que hace? Sí, es una biblioteca virtual con una biblioteca ética. Ok. ¿Qué es lo que hace? Es una biblioteca virtual. ¿Cómo? Es una biblioteca virtual. Ok. Ahora, ¿la biblioteca virtual de Atlantic International University la ha utilizado o todavía no la has utilizado directamente? de eso vamos a hablar el día de hoy porque si quisiera que ustedes tengan conocimiento de ello nosotros somos muy orgullosos de nuestra biblioteca virtual porque tiene más de 230 millones de referencias bibliográficas que ustedes pueden utilizar hay publicaciones en más de 470 idiomas y dialectos viniendo de 170 países y territorios de colección de bibliotecas 27 millones de récords en revistas publicaciones especializadas son textos completos varios que ustedes pueden beneficiarse de ello 49.000 de hecho ya son 50.000 libros electrónicos más los que se suben esta semana creo que hay hay muchas cosas que ustedes pueden beneficiarse de la biblioteca virtual ¿cuál es la gran clave de la biblioteca virtual? la gran clave de la biblioteca virtual es la capacidad de clasificar la importancia ¿por qué? porque si ustedes van a la biblioteca virtual de Atlanta o a cualquier biblioteca virtual y ponen un keyword o sea una palabra clave de búsqueda llamémosle mercadotecnia o marketing o lo que sea pues van a salir decenas de miles de fuentes de información relacionadas con ese tema entonces aquí esta capacidad de clasificación de los estudiantes te diga o qué es eso yo quiero mercadotecnia pero quiero hablar de un tema en particular no sé si mercadotecnia en muebles no sé si mercadotecnia en juguetes etcétera ahí está la gran capacidad y esta biblioteca virtual tiene la gran ventaja de que es flexible en ese sentido que hace que el estudiante pueda hacer búsquedas diferentes en idiomas en latitudes diferentes etcétera y va a obtener fuentes de información que van a garantizar para su futuro y también para el tema que está desarrollando entonces es rápida es flexible y es bastante amigable entonces como parte del convenio de Atlantic International University con la USA nosotros tenemos cuentas virtuales adviertas para profesores de la USA que nos conocen entonces aquí es mi invitación a ustedes si ustedes pueden compartirnos si ustedes tengan interés en ello si quieren tener acceso a la biblioteca virtual inmediatamente a las 24 horas ustedes tienen el acceso ustedes guardan su username le guardan su password y entran directamente a la biblioteca para que ustedes puedan dedicarse a qué de ellos si quieren hacer partícipes a sus alumnos adelante lo hacemos si quieren que dejemos en la biblioteca de la USA cuentas abiertas entonces en 10 en 20 adelante lo hacemos y en suma queremos colaborar queremos que en este objetivo de ampliar conocimientos de reforzar conocimientos de mejorar la calidad de educación etcétera que nosotros como ellos podamos contribuir con nuestro agregamento de ayuda entonces esta es una invitación abierta para que ustedes nos digan cuál es lo que desean y si realmente lo quieren en el acceso inmediato con muchos de estos datos ok alguien más allá que haya trabajado con alguna biblioteca virtual en el pasado o no nadie ok han trabajado con google seguramente ok que hacen en google por ejemplo como dicen su búsqueda y si usted es amigable la manera de cómo bajar la información clasificada ¿cuál es el nombre de farmacias muy bien Norma gracias pues si así como Norma lo ha experimentado yo estoy seguro que ustedes lo tratan lo intentan van a tener una experiencia combinada porque les va a ampliar esas fuentes de información como decía anteriormente ese primer paso para resolver esa tendencia de la educación muy bien ¿alguna pregunta sobre esto? vamos a ir hasta ahora si adelante ¿cuál es tu nombre? perdón Ingrid mucho gusto Ingrid por cierto hoy me hablamos de la biblioteca virtual en la área de la biblioteca si si en el grupo de la biblioteca 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 ¿cuál es la biblioteca de la biblioteca? qué buena pregunta Ingrid porque es importante no no se refiere por carreras no se refiere por programas nada ¿por qué? porque pensamos que si no lo limitaremos bastante entonces esta biblioteca virtual que nosotros tenemos es es un ente completo digamos así y tú vas a buscar el tema que a ti te interese y el sub tema que a ti te interese y en base a eso tú haces la búsqueda de lo que tú quieres dependiendo del tipo de búsqueda si quieres por ejemplo hacer una búsqueda por libros simplemente por libros para que tú puedas comprarlos en la biblioteca de la esquina que son la librería de la esquina que puedes hacer que son 230 millones de referencias de integrantes que si por ejemplo tienes textos completos ah bueno entonces vas al buscador de textos completos para que te den los textos que tú necesitas para poder aprender y desarrollar los temas que te interesen o si quieres libros completos electrónicos pues vas al buscador de libros electrónicos esas son como las tres diferentes categorías que tenemos en la biblioteca bueno hay hay libros en más de 471 claro aquí ya hay una barrera porque puedo decir que la mayoría de las referencias geográficas la mayoría de los textos están en el idioma inglés por todos los artículos y por todo el cúmulo de información que existe en el tabaco pero hoy en día yo digo que el idioma no es una barrera porque hay hay traductores simultáneos hay traductores automáticos que son tan poderosos que a veces no nos sorprende mucho o sea yo en algunos idiomas uso el EAU translator o sea voy a google y y voy a al traductor y me un párrafo completo me lo traduce pero casi de manera textual y creo que eso es ya ya no es un impedimento la barrera del idioma porque tú puedes encontrar un muy buen texto de idioma inglés y al minuto lo puedes tener en español si utilices en Google Samsung ok muy bien aquí ¿cuál es tu nombre? perdón ¿qué tal? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? yo creo que la pregunta de los clientes de la herramienta se menciona más fácil creo que es una otra de la consulta ¿sólo? 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 ahorita vamos a hablar ¿sí? porque vamos a hablar del tema de la plataforma electrónica ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿tienen también servicios de la familia? si ¿porque en los hospitales es lo que como si tú digamos que necesitan los sistemas de la familia 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 vaya no te sé decir en el campo de la familia de la familia de la familia de la familia sí sí hay muchas familias hay millones de la familia y ahora si me dice si la New England Journal de AdWords está ahí no te lo necesito habría que pegar ¿cuál es el nombre? David 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 ¿es lo que nos da mi intención a que nosotros veamos ¿cuál es la biblioteca de la familia correcto ¿cómo podemos encontrar eso? bueno simplemente a través de web que manden un correo electrónico en Guatemala darán la información para que hagan la solicitud y ahí es una pregunta para acceder a la cuenta ¿Alguna otra pregunta sobre la biblioteca? Sí, Sonia Yo cuando he navegado la biblioteca de ustedes no sé si ahora tienen alguna herramienta para que puedan implementar o esto también son grandes porque yo no he podido utilizar alguna herramienta para que yo pueda implementar yo les coméndeme por ejemplo ¿Quién es esto? Ah, bueno no sigue online sigue online y sigue general entonces tú de ahí bajas los libros bajas el texto que te que te interesa o la referencia bibliográfica que te interesa y entonces tú haces ya tu trabajo Es una pregunta que me quieren los profesores que me han hecho Así es Obviamente que mientras más se usa la biblioteca más se va a familiarizar uno entonces es cuestión de uso ¿Sí? ¿Tu nombre? ¿Qué tal Patrón? ¿Esto es gratuito o también lo recomiendo? Bueno es que el convenio es gratuito nosotros no tenemos un solo centavo es absolutamente gratuito ¿Para ustedes? ¿La documentación de la biblioteca aunque uno no se inscrito en un tipo de fe puede tener un si tú eres docente de la USAR tienes derecho a que te dé acceso a la USAR No sé si la María no calme que vamos a hacer la misma La misma ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Ok entonces pasamos a la plataforma electrónica de Atlantic y tocamos el punto de que una electrónica que ya se hizo ¿Verdad? Bueno la plataforma electrónica de AIU en cuanto vamos a ver es la afección del estudiante porque para nosotros el mayor beneficio que nosotros podamos hacer es que el estudiante se confiere o sea nosotros queremos beneficiar al estudiante no queremos beneficiar al presidente del universitario no queremos beneficiar al profesor tampoco queremos beneficiar al estudiante porque si el estudiante está bien nosotros estamos bien entonces todo lo que nosotros hacemos de mejora de investigación de tecnología etcétera siempre van enfocados al beneficio del estudiante en la plataforma electrónica de AIU en la edición electrónica del estudiante en particular existen opciones por ejemplo como la información personal del estudiante que pueda actualizarla en el momento que le quiera que pueda poner el número de telefónico adicional que ya cambió de celular que ya cambió de e-mail etcétera etcétera él actualiza su propia información personal para que todo el mundo toda la familia educativa de AIU en el mundo esté enterado de su información personal de donde tienen acceso después también a través de la sección electrónica se hace el envío de todas las asignaciones académicas todos los trabajos proyectos etcétera que el estudiante tiene por enviar a la universidad para efectos de evaluación de producción de planificación entonces se envía también a partir de la sección electrónica del estudiante en todo momento en todo momento el estudiante puede consultar su transcript de calificación o sea su certificado de estudiante cuáles son las materias que ha aprobado cuáles son sus calificaciones su promedio que lleva etcétera etcétera lo tiene a la mano lo tiene en su sección disponible para que lo pueda consultar en un momento en el que él quiera también tiene el acceso a la biblioteca virtual como ustedes lo tienen simplemente por ser alumno de AIU tiene un acceso directo a la biblioteca virtual el alumno no necesita de un paso de un username especial como usted decía el alumno directamente entra por su sección electrónica hacia la biblioteca virtual y puede gozar de los mismos beneficios que hemos hablado ya en los minutos anteriores además en la sección electrónica de los alumnos nosotros ponemos los documentos de estudio para que él pueda utilizarlos en el momento que él lo desee para poder hacer su presentación o sea el material de estudio las instrucciones los formatos etcétera están allí disponibles en todo momento para que el alumno pueda hacer uso de ello además también existe la información financiera quiere decir el plan de pagos cuáles son los pagos que lleva a ellos qué es lo que le falta por pagar sus recibos todo lo que él requiera ahí está disponible no tiene que ir a la oficina administrativa a requerir nada de ese tipo además hay una sección de comunicación muy poderosa llamémosle así porque permite una comunicación con el profesor y con el tutor académico donde siempre están dispuestos para poderle responder esas inquietudes esas comunicaciones que envía el alumno y se hace también a través de la sección electrónica del disciplinario además hay una revisión de mis trabajos bajo la rienda de verificación llamada Tony Red ¿no? Doris Doris me preguntaba sobre esto de Tony Red ¿alguien ha escuchado esta palabra en el pasado? ok bueno voy a permitir explicarla porque es muy muy importante Tony Red es una herramienta de verificación para evitar el plagio de documentos para confirmar la autenticidad de los documentos que envía el estudiante a manera de enseñanza de sacerdotes Tony Red es una herramienta que utiliza las mejores universidades de Estados Unidos ¿por qué? porque han entendido que hoy en día en un mundo tan globalizado como lo hemos visto antes en el principio existen tantas fuentes de información que es muy fácil bajar información del internet y presentarla como un trabajo de su autoría ¿cierto o no? bueno Tony Red tiene esa facultad que es un software que nosotros hemos adquirido para el beneficio de los alumnos y de los profesores ¿por qué digo de los alumnos también? porque al alumno se le recomienda que antes de enviar cualquier asignación académica él mismo la verifica por Tony Red ¿y qué le va a dar Tony Red le va a dar un reporte con el porcentaje exacto de la copia de su trabajo en el internet entonces le va a decir bueno su trabajo tiene el 25% 25.3% de copia y estas son las referencias mira este párrafo lo copiaste de aquí en 1% este párrafo en 2% este párrafo entonces le da un reporte tan a detalle el alumno no puede decir no cierto nada entonces por eso por eso es tan importante Tony Red con nosotros al ser una universidad virtual una obligada distancia tenemos que cuidar la autenticidad de los trabajos que recibimos tenemos que cuidar que sean trabajos genuinos que sean trabajos de aporte de contribución del alumno claro si tengo yo entiendo que todo trabajo debe tener algo de copia porque debo apoyar mis ideas con textos con otros autores pero hasta cierto punto es válido el 25% siempre citando fuentes bibliográficas hoy este párrafo lo escribió John Smith ¿verdad? y con este libro en este editorial en este año etcétera etcétera y apoyo mi comentario por eso es que ratifico mi posición sobre este tema pero si es muy importante que el alumno se dé cuenta del porcentaje de reporte de Tony Lee porque después va a llegar el documento al advisor o sea al asesor académico y le va a decir bueno primero no puedo igualar tu trabajo porque el 80% está copiado de John Smith entonces mejor va regresa tu corrite entonces vienes y no me consigue bueno si adelante si ajá y lo agarraron mira es porque no tenía Tony Lee ¿cuál es tu nombre perdón? Carlos ¿perdón? Carlos ok mira nosotros ya de que hace ya varios años utilizamos Tony Lee y fíjate que la respuesta de los alumnos ha sido increíble te digo en lugar de que el alumno se sienta vigilado no tiene confianza lo utilizan de manera muy muy aceptable ¿por qué? porque también es un planeta que le está diciendo bueno ¿qué tanta calidad tiene el trabajo que estoy estudiando? es un proyecto que está detenido en el futuro en el programa de estudios en el curso en el particular entonces fíjate que para nosotros está siendo una respuesta increíble pero qué bueno que comentas este caso porque de aquí en adelante no se me está reivindicando sí es justo gracias sí hemos tenido diferencia de los artistas en el programa de la con la con la con la con la con la Y lo único que ha dado cuenta es que cuando quiero certificar los puntos que ya llevo en nuestro programa, el único que se cuenta es que el número de alguien es justo que uno ha jugado, pero no ha sido identificado. De manera que voy a saber si uno tiene el acceso a poder certificar de manera inmediata a las manos. Ok, con un segundo vamos a responder eso. Primero que nada, la palabra certificación es una palabra en que te lo dedicas. Si tú me dices, oye, termino el curso y me vas a dar un certificado, sí te vamos a dar un certificado. Si tú me dices, oye, es que quiero certificar mis cursos con el Colegio de Planes de Estado o con la Asociación de Planes de Estado, eso sí es. No te puedo responder de eso. Pero de que, si tú terminas un curso con nosotros, cumpliste con las normas académicas, llevas un procedimiento adecuado, establecido, etcétera, etcétera, el certificado lo vas a tener. No hay ningún problema. Se ha aprobado todo. ¿Cómo? ¿Se ha aprobado? Claro, completamente. ¿Sí? Eso sí te lo hagan. No hay ningún problema. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿Cuál es su nombre, perdón? No, no. Ah, perdón, que estaba diciendo ya. Pero, a ver, estamos hablando por qué. Yo quería saber que eso es difícil el trabajo en el sistema del crédito. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente. Si tú tenías un curso en la clase internacional de negocio, automáticamente te pareces con el crédito. ¿Alguno dinero? ¿Sí? ¿Te lo traes? Sí, claro. Bueno, nosotros en la facultad estamos trabajando ya todos los sistemas de negocio la tenemos autopsia, no todo eso, 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 no todo eso. para el proceso de ya el desarrollo de los estudios que van a tomar el medio de la profesora es igual que el estudiante ya tiene un fin que se lo definan como la nariz, los problemas entonces veo que esto, además de la publicación de la biblioteca, estamos diciendo que el proceso de la biblioteca la plataforma electrónica es una plataforma que es muy diferente del mundo muy diferente, díganos que el concepto es el mismo movimiento, pero el alcance y los recursos la tecnología, el timing, la plataforma electrónica de Atlantic es muy superior al de Muro Muro de simple, muy simple, ya de decirlo Una arquitectura Sí, exacto y esto me mueve a platicarles un poquito de cómo nació la plataforma electrónica de Atlantic porque plataformas con la de Muro, Blackboard y muchas otras que existían en el mercado hace ya 10 años evaluamos todos esos productos nosotros, sistemas de herramientas yo quiero dar un producto de calidad yo quiero seguir fiel a mi filosofía andragógica de estudios porque la andragogía es el pilar de nuestra educación en las artes que tenemos en el mercado y no he podido encontrar un producto en el mercado que me pueda ayudar a ofrecer estos mismos servicios trasladados al alumno entonces nos dimos a la tarea monumental, porque debemos decir que ha sido monumental de diseñar la plataforma electrónica de planos de negocio en el mercado nosotros la diseñamos, nosotros trabajamos con los programadores todos los días existen programadores en Estados Unidos, en Brasil y en India con los que trabajamos todos los días el departamento de tecnología de Atlantic está en relación con ellos y en estrecha colaboración todos los días, y cuando digo todos los días, son todos los días porque siempre hay cosas que costar, siempre hay cosas que aumentar, etc, etc o sea, nunca van a encontrar la plataforma electrónica de Atlantic en ningún otro chip porque fue diseñada por nosotros, nos ha costado muchísimo dinero porque evidentemente, si yo te digo, diseñar, no me gusta más que es otra Excel mejor lo voy a poner, me voy a poner a diseñar, una crucifixión me cuesta 300 dólares el paquete ¿cuánto crees que te va a costar a ti diseñar más que es otra cosa? algo similar, pues millones, ¿estás de acuerdo? entonces, si, desde el punto de vista de costo, pues sí, nos costó muchísimo dinero, nos sin que costan pero la verdad, estamos muy satisfechos, muy satisfechos porque estamos dándole al alumno lo que necesita y no estamos limitados en ningún tipo, no estamos limitados por la plataforma que tenemos y al contrario, las posibilidades que tienen son enormes, ¿ok? Sí este tipo de dirección que vamos a hacer es una aplicación que se partija y aquí es una decisión del orden la dirección de los trabajadores, es como una decisión, ¿verdad? claro si para uno no es tan fácil decir, nos vamos a faltar a esto, o sea, sí es mejor, pero todo lo que hemos dicho no es nada lo entiendo, y ahí vale la pena que trabajen con faltarnos para definir qué es lo mejor para ustedes vaya, ya no quieren poner nada, al contrario, lo que sea más fácil, más conveniente para ustedes, yo voy a hacer siempre tienen la plataforma electrónica actual, ustedes pueden usar, si tú vas a tomar un curso, por ejemplo puedes tener acceso a tu propia sección electrónica para poder que se puse y puedes hacer uso de todos los beneficios de la sección electrónica si sí te parece esta es cuestión, tú vienes nada más que tú, por aclaro, si definen entre ustedes, por el doctor Aldana o por Sonia, por lo que ustedes entienden en un comité, de que lo mejor es seguir utilizando los muros y tener el curso aislado con Atlántico, yo no voy a estar en contra de eso, lo que quiero es que ustedes estén contentos, que ustedes se beneficien de estos profesores yo he dicho que me estoy en contra de lo que quería como tener como más de los dos amigos para ya la capacidad de uno, ¿verdad? sí, sí, podemos si quieres darles acceso a la sección, que ustedes les hagan más familiar con ella que veamos a ti, si les favorece algo perdón Guillermo Guillermo me parece extraordinario esta herramienta de la comunicación de la diversidad a los documentos y nos vamos hablando dentro de la tema de la diversión electrónica ¿Qué pasa con las mujeres que están fuera de publicaciones, libros, que tienen comentado el que están trabajando en la diversidad? muy buena pregunta, mira, hace poco, yo escuché y veí un artículo que en los últimos 30 años se ha subido al internet la información que ha generado la humanidad entera en todo el mundo fíjense, libros, revistas todo lo que la la humanidad ha generado y ha creado a lo largo de toda esta historia en miles y miles de años se ha subido libremente no quiero decir que el librito que escribió mi compadre hace dos años está subido, no, no lo sé la verdad, pero lo que sí te puedo decir es que normalmente los estudiantes van en internet a copiar no tanto se basan a libros que se encontraron ahí en la gaveta de su casa o normalmente se van al internet porque lo que quieren hacer es si el libro está en el internet se lo han ido y lo van a comprar eso sí que lo garantizo y no está relacionado con la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca porque aun cuando la biblioteca de la biblioteca antica es estentísima 230 millones de metros no es todo en internet internet es mucho más amplio que la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca normativa entonces 운동 lo que hace es buscar qué documentos similares se han creado por relación al documento que el estudiante está sometiendo a la consideración del departamento del documento. Entonces, el doctor Eileen hace esa búsqueda y lo hace de manera muy precisa y muy rápida. ¿Algún comentario más? No, es un troco que nosotros compramos. Si no, no es desarrollado por nosotros, estamos locos con la plataforma electrónica. Sí, es un software que no tiene la mejor experiencia de Estado. Si hay unidades como Harvard, como Yale, como MIT, tienen la granja de verificaciones. Inclusive, tengo aquí un documento que este es el reporte de Telegram. Por ejemplo, aquí habla del nombre del estudiante. En este caso era un test student que nosotros hicimos, el número de ID. La originalidad, el buen marco, el buen marco, etcétera, el buen marco. Y este estudiante copioso, la similaridad, la similaridad, es el documento de 84%. Claro, yo también un documento que ya existía. Pero para que vean. Y aquí dice dónde están estas fuentes. Aquí ya no salió la generalidad de la transparencia, ¿no? Pero acá te presentan. Aquí dice de esta fuente el 2%, de esta fuente el 4%, hasta llegar al 84%. Y además, como tú le picas acá, te ponen el documento, exactamente el párrafo, para que no digan y no te cuenten, ¿no? Que esté perfectamente claro dónde el libro es la copia y dónde no está muy de acuerdo con que el estudiante haya traído información que no sea su autoría para poderlo recitar como relación. Y este es el reporte que presenta este libro. Las posibilidades son enormes. El nombre es enormes porque se van a dar cuenta que manejando estas secciones de PMR, de originalidad, pero de eso se van a dar cuenta que van a institucionales más allá son enormes. Que bueno, acá no entienden lo que yo de nuestra plática, pero creo que es algo que ustedes se pueden beneficiar muchísimo. Y es bastante preciso y bastante, bastante rápido. O sea, hay menos de un minuto que ver el reporte con el de aquí. Y es realmente interrumpido. ¿Alguna pregunta más de esto de Sonerín? Bueno, como ven, por ejemplo, esta es la sección, aquí está atrás la sección del estudiante. Entonces, este estudiante, este estudiante le hizo clic aquí. Perdón, no, no, nada, para que te vea interesar aquí. Decía que el reporte de Sonerín está encima de la sección del estudiante. Este estudiante está allá arriba, hizo una fila. Hizo la verificación de su asignación de un día a Sonerín. Entonces, le hizo clic aquí. Le pide, sube el documento que quieres que te verifique. Y mándalo a Sonerín. Con un sujeto, se manda a Sonerín. Y el que tiene se reforma. Esto es como lo tiene un estudiante ARIO. ¿Verdad? Tiene la opción en suscripción del estudiante. Para que lo verifique antes de enviarse a versión y evaluación. ¿Ok? ¿Sale otro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Puedes decir? ¿Perdón? Que no esté en trabajo una vez con el reporte. ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? Bueno. Ok. ¿Seguimos? Entonces, continuamos. ¿Verdad? Adelante. Vamos a hablar también de otras nuevas funciones de la ficción electrónica del estudiante. Porque hoy en día ya las páginas sociales son tan socorridas, tan usadas que el otro día estábamos comentando que el aprendizaje de un individuo ya no se da tanto en el aula de clases, sino que tiene tanto a la mano que en otras páginas de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, de Google. Se aprende mucho el individuo en esas personas en esas páginas. Bueno, a veces no son muy ideológicas, pero bueno, digamos que hay información a la mano que hoy en día las personas están utilizando. Y es que ya no lo podemos parar. Pero por esto Atlántico Internacional de Google City tiene presencia en todas esas páginas. Y los alumnos, desde su propia sección del estudiante, pueden hacer links y clics a este tipo de páginas. Además, el alumno puede subir su fotografía a su sección electrónica, como lo vimos en la sección pasada. Y esto para mí, perdón, esto para mí es importante porque ustedes tienen la ventaja de que otorgan una educación tradicional, donde tienen sus alumnos enfrente, los alumnos le conocen, etcétera. Vaya, hay una familiaridad que se crea. En la educación virtual y la educación a la distancia podemos correr el riesgo o el peligro de que no vamos a un servicio caluroso, llamémoslo así. Que se sienta el alumno frío y aislado es muy común en la educación a la distancia. Entonces nosotros pensamos e intentamos que desde el punto de vista visual podemos tratar de salvar en algo ese tema. Quiere decir que el alumno pueda subir su fotografía y que también el tutor suba su fotografía en turno. Y también el asesor académico suba su fotografía y que estén disponibles en la sección del estudiante. Al menos el estudiante ya tiene una comunicación visual, como un contacto visual con el asesor académico y etcétera. Además, la sección del alumno hace ya casi un año, un poquito menos. Le adicionamos una barra de progreso para que en su homepage esté perfectamente claro qué porcentaje ha ganado. Para que le confronte el 20% que tengo nada más de mis 100% de créditos totales que tengo que cubrir. Bueno, al menos le confronta, es una información también visual para que le alime, le estimule a seguir trabajando todos los días para tratar de conseguir más créditos y poder terminarlo antes posible y no se termine en su proceso de estudio. Y vamos a hablar de eso. Aquí podemos ver las fotografías. Este señor Carlos Antonio Lundis, que es una fotografía. Este es el asesor académico y este es el asesor académico. Entonces, de alguna manera, Carlos Antonio sabe cómo se ve su asesor académico y cómo se ve su escritora. Esta es la barra de progreso que les mencionaba. Aquí, por ejemplo, hay el 80% de avance del académico del alumno. Y le falta todavía casi un 20% para recorrer y poder grabarse. Aquí tenemos opciones más abajo, que ya vimos en la página anterior. Y aquí hay una información de las sesiones que el alumno está llevando a cabo. O sea, por ejemplo, que esta información o esta sesión lleva 42 minutos. La más reciente ha sido en esta fecha. El título total que ha anunciado es este. Y los detrás pudimos decir, sin último trabajo, 79 minutos. O sea, de alguna manera, le estamos confrontando al alumno. Hoy hace 79 días que está preparando este nuevo trabajo y no lo hace ya. Entonces, así pasa el muchísimo completo el trabajo que el resto. Entonces, son cosas que le ponemos al alumno, al estudiante, estos recursos para que se pueda beneficiar. Además, existe uno que llamamos asistente, asistente tecnológico, porque le dice, vaya a ver, ¿qué es lo que quieres hacer hoy? Porque sabemos que hay muchos alumnos que no son muy entrados en tecnología y en manejo de computadoras, etcétera, etcétera. Como todo, alumnos que no tienen que ver con las áreas de la ciencia. Pero les tratamos de facilitar su proceso de estudio. ¿Cómo? Pues dándole esos tipos de asistentes. Oye, ¿qué va a hacer hoy? Tengo ya mi trabajo. Ah, te va llevando de la mano. A ver, haz clic aquí y ¿dónde está tu trabajo? Hála de tu desktop, desktop. Y entonces, clic su mail. Y entonces lo vas a enviar. Quiero decir, le damos al alumno las herramientas para que quede un proceso amigable, que es un proceso que no salga frustrado con todos estos cambios y tecnologías. Evidentemente, esto no lo tiene ninguno. ¿Estamos de acuerdo, don? Sí. No, no, no. Y si lo tiene, llámenos. Bueno, esta es la sesión del estudiante. Acá están las redes sociales, como les decía, donde el alumno pueda acceder a las páginas de alcance de todas las redes sociales. Y bueno, más abajo hay muchas otras cosas. Pero yo quería destacar este tipo de principio. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De la sección electrónica del estudiante? ¿Sí? ¿Sí? Muy buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? El. Mira, sí interactúan, sobre todo a través de las redes sociales. Debemos entender cuál es el tipo de alumnos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos alumnos en 180 países. En muchos idiomas y en horarios diferentes. Nosotros no manejamos unas clases. Quiere decir, la clase de Mercadotecnia 1 se conforma de estos 50 alumnos. No, no hay ese tipo de interacción. Cada alumno está por su parte de manera individual, personalizada. Entonces, es por eso que no tienen mucha comunicación dentro de sus páginas con los alumnos. Sí, varios alumnos, muchos de ellos, interactúan con todo a través de Facebook. ¿Sí? Pero, la plataforma está preparada para crear grupos de trabajo. O sea, el advisor puede decir, ok, voy a convocar a estos 100 alumnos para este, como un foro, correcto, es esta palabra, para que podamos comunicarnos, preguntar, responder, etc. Eso sí existe, aunque no muchos alumnos no usan, y muchos advisors no ven la conveniencia de usarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? No. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente. De los cursos en línea que tenemos disponibles en el canal. En Atlántico tenemos cursos en línea disponibles en muchas áreas de conocimiento, no sé si nada en particular. Ustedes ya recibieron un listado, ¿verdad, Sonia? De los 32 cursos que tú propusiste que terminásemos, que estuviésemos disponibles, que ya están. Es una más cuestión de que ustedes los empiecen a utilizar, y como decíamos aquí, que se defina el mejor conocimiento para llevarlo a cabo, ¿no? Algo importante es que estos cursos están solo seleccionados y que se han hecho para que se puedan recibir por profesores. Para que estos programas de información, en cada unidad estadística, recuerden que las temáticas que les necesitamos para los profesores. No son temáticas para el cliente, sino que está para profesores. Sí, muy bien. Entonces, estos cursos ya están, es el único. Tenemos en muchas áreas de conocimiento, pero específicamente en los que se han escogido, hay 32 cursos, sobre todo en el área de la educación, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer un curso de... ¿Cómo están hechos todos estos cursos? Están hechos por dos tipos de software diferentes. Uno se llama Video Conference, y otro se llama, la herramienta online se llama Teacher, de preparación de productos en línea. Estas herramientas son unas herramientas españolas que la empresa ACNOVA tiene, y que Atlantic International Video Recipe controla en ciencia hace muchos años con ellos. Entonces, nosotros utilizamos el sistema de videoconferencia para poder preparar productos en línea, decisiones de productos en línea, y de mismo modo, con la herramienta Teacher. La herramienta Teacher es una herramienta de audio, y en la herramienta videoconferencia, evidentemente, se ve en el video de la persona que está dando online, ¿sí? Pero la herramienta Teacher tiene muchos más alcances porque se puede dar un examen de confirmación de conocimiento, se pueden incorporar imágenes, se pueden hacer unas cosas adicionales que la videoconferencia no sería, digamos, suficiente para poderlo hacer. Entonces, todos los cursos que ustedes van a ver, tienen esas, digamos, particularidades, que están bajados en videoconferencia y en teaching. Además, estos cursos son abiertos a todo el mundo. Nosotros tenemos una iniciativa de OpenCourse, porque la llamamos, que muchas universidades importantes, como por ejemplo MIT en Bosque, ha lanzado al mundo en general. ¿Qué hizo MIT? MIT dijo, yo no estoy conforme con que yo me estoy desarrollando, mis alumnos están desarrollando, y en África se viven pobrezas, y en Latinoamérica se viven escaseces, etcétera, etcétera. Yo voy a compartir mi conocimiento con el mundo entero, sin restricción alguna. Y Atlantis se sumó a esta iniciativa. Y por eso los cursos son opcionales, son abiertos a todo el mundo. Ahorita una persona de gana puede hacer clic a un curso en línea perfectamente disponible, y nadie le va a decir no, y nadie le va a cobrar un peso ni un centavo. Eso es lo que tenemos que conocer. Quiere decir, Atlantis con esta iniciativa, le pone al mundo, a su disposición, el conocimiento para que se pueda beneficiar directamente. Claro, si después viene la persona y le dice, no decidiría tener el curso de Educación y Tecnología, pero entonces tiene un certificado, a lo que sí cuesta, bueno, porque hay gastos administrativos que hay que cubrir. Pero el curso no cuesta con un solo centavo. Una persona en el mundo se puede capacitar gratuitamente en base a los cursos en línea de Atlantis con la Nación de la Universidad. Solo para aclarar, los cursos, comedias del convenio AIU y universidades, a Carlos, si van a tener una certificación que está validada por la Universidad por AIU y por el Sistema de Servicios de Control Universitario. Los que quieran recibir, claro, eso lleva todo un proceso, ¿verdad? Que se practican sin la primera página. Perfecto. Pero la iniciativa de cursos abiertos es para todo el mundo sin destrucción. Claro, si viene una solicitud de certificación, sí, sí se puede. Ok. ¿Alguien ha escuchado acerca de esta iniciativa de otro conozco? ¿O no? ¿Tú lo habías escuchado? Sí, está ahí. Ah, también existe. Sí, está ahí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Para disponibles o para cualquier? Sí, 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 sí. Para el programa de la Universidad, el programa de la Universidad de Madrid. Ah, muy bien. ¿Has entendido también? Muy bien. Entonces, qué bueno que les comentas, porque no les he escuchado, no les gustaría contar esta pregunta. ¿Sabía que hay una universidad que no les canta si bien también? Sí, 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 sí. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. Kilómetros. Ah, sí. Sí, tiene como un primer de cunidad. Sí, tiene como un primer de cunidad. Sí, tiene como una universidad. Y también, ¿no? La universidad de España es un único. No. Es el cunidad. Es el cunidad. Es el cunidad. Ah, pero bien te conozco lo mismo. Sí. Pero porque se llama igual... Se llama igual. Bueno, este día 10.15 ahí van a recurso abierto. Ojalá se puedan beneficiar un cunidad. de estos esfuerzos y así es como se ve en la página de los OpenCurses, como les digo no hay restricción alguna, no hay una restricción de login, ni nada que se les parezca yo puedo entrar a esta restricción cuando quiera en el momento que quiera, si no hay restricción al link y ya nos van a estar en el estudio se explica la iniciativa de cursos abiertos, vale la pena que copien la dirección para que ustedes entiendan un poquito más de lo que esta iniciativa incluye e implica porque sí es, creo, bastante interesante aquí dice, es un mundo de aprendizaje facilitado por Atlantis a la humanidad entera a través de cursos abiertos y esta es la gran la gran oferta, aquí no estamos haciendo al mismo instrumento ¿puedo cambiar la la diapositiva? ¿sí? una pregunta en caso de los programas ¿cómo está bien el sistema es el sistema de identidad yo como el director en el centro universitario tenemos que atender el técnico en el centro universitario y esta es una tarea bastante difícil de poder cumplir y muchas de las áreas son áreas de la universidad donde la universidad se mueve sí le pido un consejo porque eso va a ser como el estrojo de la universidad como para poder hacer un tipo de alianza comunal y poder llevar este tipo de educación a la universidad y a su casa sería un esfuerzo increíble que cuente con nuestro apoyo para progresar lo que yo te voy a dar a recomendar es primero que te pregunto estas áreas cuentan con internet o no como ahora con el móvil con el móvil se puede llevar internet a donde se lo va pero cuando lo necesitan pero no es porque si tú puedes salvar el obstáculo del internet y la que es internet entonces podría sugerir que te pongas en acuerdo con Carlos en el otro lado con Sonia también claro primero antes de edad exacto para ver de qué manera podemos ver estas habilidades y con mucho gusto lo hacemos podemos dar cuentas de acceso a la internet habitual podemos tener estas páginas de atentos disponibles de futuro para ello vamos a tener gratis muy bien ¿hay alguien más que quede en el canal? ok bueno pues vamos a hablar de las conclusiones de lo que ha sido esta charla que me ha gustado mucho por la participación de ustedes muchas gracias siempre cuenten con que ella no va a seguir trabajando para hacer la experiencia académica del alumno algo que sea realmente inolvidable no se estudia no se inscribe uno un programa de estudios todos los días y creo que nuestra misión nuestra labor es hacer que el alumno disfrute este proceso que no sea algo que le pese que sea una carga enorme que el alumno que aunque era la universidad que aunque era la universidad que aunque era la universidad no sino que sea algo realmente agradable que sea algo que puedan tener un recuerdo inolvidable y siempre siempre va a contar pueden contar con que Atlantis va a contribuir a la educación superior del mundo así como lo estamos haciendo en Guatemala lo hacemos en muchos países lo hacemos en países por ejemplo como Ghana en Ghana podemos decir que tiene que es el primer presidente de la nación que ha sido graduado de Atlántica Internacional University Michael Sata ganó las elecciones presidenciales en Ghana hace unos meses es el presidente actual de Ghana y es un graduado de Atlántica Internacional University ya obviamente ya nos estamos por lo ponemos estamos planteando cómo vamos a beneficiar a la población de Ghana que evidentemente es bastante limitado el recurso entonces así como lo estamos haciendo en Guatemala y lo vamos a hacer y lo hacemos con muchos países gana básicamente una potencial educación para poder desarrollar este tipo de ideas y estas en el futuro igual como vimos al principio la experiencia de la educación virtual en los últimos años pues nadie las va a detener y todas ellas son compatibles con la filosofía de la música de ella y de Ruth porque la grauquía va de la mano con la educación personalizada en los intereses de los alumnos y se trata de dedicar y sacar su optimo de desarrollo yo les agradezco muchísimo su participación que hayan estado conmigo esta mañana que ojalá esta plática les haya dejado pues una idea de lo que la gente que la universidad ofrece que no tengan pena en solicitar sus cuentas que no tengan pena en acercarse con nosotros para que podamos ayudarles a mejorar en lo que les esté a nuestro alcance para el proceso de estudios de sus alumnos y siempre cuente con nosotros muchas gracias a todos gracias Mucho que nada, les queremos agradecer la participación del montón y realmente las expectativas que tenías de esta charla, porque nosotros estamos haciendo nuestra transmisión por medio de Justly, ¿verdad? Y tenemos 128 participantes, aparte de los que están aquí realmente que les queremos agradecer. Nuestro canal de Justly es DDA y ahí dejamos grabados nosotros todas nuestras oferencias y ahí van a poder encontrar el de esta tabla. Excelente, Sonia, gracias. Ustedes más famosos ahora. Ya son 128 meses más famosos. Muchas gracias. De hecho, me gustaría contar con esos accesos, si ustedes tienen algún link o algo que puedan usar. Sí, yo estoy en DDA y en DDA. Me he muerto muy bien. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer un receso breve para que no vayamos. Gracias también.